Con calma, no hay que rellenarlo todo el primer día. Eso es, hay que ir poco a poco. Y también se puede pedir, como decimos siempre, cosas sin alcohol. Efectivamente, sugerencia ahí que no quede. Decías antes, Xavier, que siempre hay que sacar un tiempecito para todas las actividades que hay, entre otras, el teatro. Eso es, una obra de teatro, un concierto, eso siempre. Pues vamos a hablar de una obra de teatro, y no de cualquier obra de teatro. Está con nosotros el actor Pablo Puyol, Arracha León. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Te encuentras en Bilbao para representar en el Euskalduna la obra una semana nada más. Una semana nada más. Que es lo que dura nuestra Astenagusia, y menos mal. Nosotros estáis más que una semana. Nosotros estamos dos semanas. Pero está bien que la semana grande sea una, porque si fueran dos, morís todos. Totalmente, ya has visto cómo andamos, con pasapotes. No es la primera que paso, ya creo que es como la cuarta o la quinta que vengo, y la verdad que siempre me lo paso muy bien, pero es verdad que menos mal. Me pasa igual con la Feria de Málaga, que también dura una semana, y digo, por favor, y que no dure más porque te mueres. ¿Y qué te parece la semana grande de Bilbao? Me parece una maravilla. Aparte, me parece súper bonito que se mezcle todo con el teatro, como decíais. Creo que siempre la cultura forma parte, una gran parte de esta Astenagusia, y que eso es muy importante. Creo que es otra forma de divertimento. Creo que el divertimento, obviamente, puede ser salir con los amigos y tomar unas copas y bailar y escuchar música, pero también puede ser ir al teatro y compartir un poco de cultura. También creo que entre todos, al final, la cultura forma parte del entretenimiento también. Así que me parece muy bonito que sea una parte tan importante de esta semana grande el teatro. Claro que sí. Bueno, ¿es la primera vez? No, no es la primera vez. He venido unas cuantas veces, por tanto, al público ya nos tienes calado. A los que somos de aquí ya estamos acostumbrados a verte. Esta obra representa o habla de una pareja que nos está pasando por su mejor momento, y yo creo que esto es universal. Sí, eso pasa en todas partes, pues en Abbas, y creo que todas las parejas pasan por algún momentillo así un poco complicado y, bueno, pues esto narra la historia de una familia, de una familia, de una pareja que no está pasando por su mejor momento. Bueno, ella en realidad no lo sabe. Es él el que cree que no está pasando por un buen momento y como es un poco cobarde porque no quiere enfrentarse a su novia, entonces se trae un amigo, que soy yo, para que esté en la casa y así conseguir que ella se agobie, se acabe cansando de que sean tres en la misma casa y se acabe yendo, ¿no? Como se ve, un tipo con mucho valor, con mucho arrojo, como se puede ver. Y, pues claro, obviamente la situación va degenerando hasta que es una comedia de enredo, hasta que, bueno, pues pasan cosas que tiene que venir el público a verla. Lo que sí aseguro es que es tremendamente divertida y que allá donde se ha hecho yo me estreno mañana. ¡Guau! Sí, porque yo vengo a hacer las funciones entre semana, normalmente la hace Manu Vaqueiro, pero como es el hombre que más trabaja de este país y está haciendo ahora una serie también y tal y cual, pues las funciones entre semana las haré yo y las de fin de semana las haré él. Así que pueden elegir, pueden venir a verla dos veces y comparar. ¿Tú te quedas con lo bueno que es el fin de semana estar de fiesta? Bueno, yo el fin de semana me bajo a Madrid que tengo función allí. Ah, bueno. Yo también soy de los que trabajan bastante. ¿Y todos somos el público de Bilbao? Siempre decís que es el mejor público allá donde estéis, ¿no? Pero aquí te están viendo para empezar en toda su galería y también fuera, ¿eh? Pero, ¿qué dirías del público de Bilbao? Yo de verdad que intento ser... Hombre, obviamente, si es el peor público del mundo, no lo digo. Pero sí que digo, bueno, es un público así un poco quietecito. Pero aquí en Bilbao yo siempre que he venido ha sido un público maravilloso y lo digo de verdad. He actuado muchas veces en el Campos Elisios, en la parte de arriba, en la sala grande. Siempre me han tratado muy bien en el Arriaga, con varios musicales. Y de verdad que es un público que creo que es muy entendido. Creo que es un público que entiende de teatro. Es un público rígido. O sea, es un público que si no le gusta lo que está viendo, también te lo demuestra. Lo hace saber. Pero creo que es un muy buen público porque cuando se divierte, cuando se lo está pasando bien y cuando lo que está viendo le está gustando, también te lo demuestra, que eso es lo importante, ¿no? Obviamente, a no todo el mundo le pueden gustar todas las cosas que va a haber. Y eso, obviamente, es lícito. Y creo que un público crítico es un público bueno, ¿no? Pero creo que la diferencia está entre un público crítico que cuando disfruta te lo enseña a un público palo, de estos que se sientan y parece que nada de lo que ve les gusta. Y creo que el público de Bilbao, por supuesto, no es así. Bueno, enseguida seguimos hablando, que te quiero preguntar también por Un Paso Adelante, que ahora cuando revisaba yo digo que ya tiene 22 años esa serie. Pues imagínate lo que tengo yo. Si Un Paso Adelante tiene 22 años, imagínate todo lo que tengo yo ya. Todos tenemos más. Pero antes creo que nos pide Paso Nerea, ¿no? Sí, porque mañana Pablo se estrena, por tanto, en las horas previas no puede salir mucho de fiesta. Y como le agradecemos tanto que haya venido aquí al plato de Quédate, le vamos a traer la fiesta aquí. Y tenemos a Nerea Conejo en Chosnas, que es algo que caracteriza estas fiestas, Pablo. Así que muy atento con todo lo que se cuece por allí. Bueno, como se nota, que la gente ya se ha despertado del todo. Menudo ambientazo en esta zona de las Chosnas. Estamos justo detrás de la riaga. Y pasamos de una electrocharanga, pues a otra electrocharanga. La de Gox, electrocharanga, que vienen desde Durango. Y bueno, voy a hacer una cosa que parece que voy a molestar, pero me han dicho que lo haga. Voy a interrumpir a Beñat, porque directamente le voy a preguntar aquí en directo. Es que yo no he visto otra cosa igual. Ya, pues nada más ha terminado, o sea que yo me siento menos culpable. Beñat, ¿desde cuándo lleváis haciendo esta electrocharanga? Llevamos tres años con la electrocharanga. Yo llevo dos años en ella, pero hace tres que estamos con... Y estáis aquí desde las 7 de la tarde hasta más o menos las 10, ¿no? Sí, tres horas vamos a ir por el casco viejo de Bilbao. Vamos a dar una vuelta. Y tres horas vamos a darlo todo, sí. Supongo que también habéis estado en otras fiestas y que conteneréis en otras fiestas. ¿Es siempre el mismo repertorio? Sí, tenemos un repertorio bastante más largo de tres horas. Pero vamos viendo ahí qué tocar en el momento, lo que nos llama y lo que nos piden. A veces también intentamos... Y te piden, os piden vices una vez que acabáis y te venga, venga, otra, 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 arriba. Sí, 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 la verdad que intentamos también tocar... Pues si hay gente que son bailarines, así que tenemos la triquitisa también a veces y... Bueno, aquí no nos oye nadie. Las preferidas hasta en Agustín, ¿verdad que sí? Sí, 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 sí. Es que ricasco, veñad. Bueno, pues es el ambientazo. Es el ambientazo total que ahora mismo, este día, aquí donde nos encontramos, en la zona de las chornas detrás de la riaga. Es que ricasco, genial. Bueno, decías un padrán, ¿lo hacemos, Alex? Uno, due, tres, cuatro. Bueno, porque... ¿Cómo recuerdas aquellos años, Pablo? Hombre, con mucho cariño. Fueron unos años muy, muy bonitos, muy duros también, pero en los que aprendí muchísimo. Fue lo primero que hacía para la televisión. Ya llevaba varios musicales encima, pero delante de las cámaras no había estado. Y, bueno, pues fue muy intenso. Entonces fueron muchas horas delante de una cámara, desde que al final trabajando es como más se aprende. Y encima el grupo humano que se formó allí, entre directores, creadores y tal, y actores, por supuesto, actrices y tal, era muy, muy bueno. Y creo que al final se hizo algo que marcó una época, ¿no? Al final. Marcó una generación. A los más jóvenes que estamos aquí, lo siento por los que estáis. Sin actitud, pero estábamos Alex Padilla y yo. Voy a abandonar, por favor, este espacio. No, pero claro, creo que coincidió con el boom de OT, que era el OT de Rosa y todo esto. Y luego salisteis vosotros y los comisteis. Un fenómeno. Muy top. Creo que estábamos ahí a la par, pero era muy bonito, ¿no? Creo que fue un momento en el que la música era muy importante en el país, en el que la danza de pronto también a través de la serie pues también creció mucho. Se abrieron muchas escuelas de danza, de musicales, y creo que al final fue un impulso muy chulo que creo que los resultados se empiezan a ver ahora, ¿no? Creo que ahora, por ejemplo, vas a ver musicales, bueno, en cualquier parte, ahora mismo, de hecho aquí, si no creo, son dos los que hay, creo que están Ghost y el Fantasma. Hay un nivel espectacular. Y el nivelazo es espectacular, y sobre todo cuando ves a la gente joven, los que ya no lo somos, creo que han tenido muchas posibilidades de estudiar en este tipo de escuelas en las que desde que entras de pequeño pues te están enseñando de todo, tanto canto como danza como interpretación, y creo que eso hace obviamente que el nivel sea mucho mayor, ¿no? Pues Pablo Puyol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Te vemos en el Palacio de Euskalduna. Ahí estaremos. Una semana nada más. Muy divertida, vengan a verla, de verdad, se lo van a pasar muy bien. Y disfruta de las fiestas, ¿eh? Algo, un poquito. Algo, un poquito. Algo, un poquito de todas las generaciones, a verte, no solamente los jóvenes, sino también... Sí, sí, también veía la tele. Un poco ese momento también. No esperaba hacerte selfie, estabas ahí con todas las generaciones, aquí mayores y todos, pidiéndote dos fotos a ti, así que bueno, bien. Bueno, seguimos manteniendo ahí un público. Hay un público, hay un público. Oye, que...